Esta nota es informativa, cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Atala Sarmiento explota ante una nota falsa sobre su persona. La periodista se mostró molesta contra una publicación y las mentiras de un supuesto trabajo. Atala Sarmiento ha estado fuera de la televisión desde que salió de ventaneando, después de no firmar un nuevo acuerdo para quedarse con la televisora. Luego corrió el rumor de que había sido contratada para un programa de moda, después de que en un video el conductor principal del programa, dijera que el sí le había llegado al precio. La nota en cuestión del diario Basta fue desmentida completamente por la misma Atala Sarmiento. A través de sus redes sociales la conductora expresó, nuevamente queridos amigos del diario Basta, falso todo ni negociaciones, ni arreglos, ni narices. No he visitado a nadie de dicho programa más que cuando estuve como invitada. ¿Por qué inventar? No lo entiendo. Expresó Atala. Cabe mencionar que la conductora se ha presentado en varios programas de Televisa o de Imagen Televisión, pero solo como invitada, pues a la fecha no ha firmado contrato con nadie, además esta semana debutó como columnista de El Heraldo, su único trabajo desde que salió de la televisora de la Jusco. Suscríbete para más videos. Gracias por ver el video.